Bueno gente como pueden ver aquí vamos a lo que vimos que es a como activar el mercado de los objetivos no como pueden ver yo aquí lo tengo como predeterminado lo tengo por defecto esto del chat y no me aparecen las opciones de marcar los objetivos no entonces lo que tenemos que hacer es muy fácil y sencillo vamos a salirnos al lobby y vamos a hacer los siguientes pasos no como pueden ver ya estamos en el lobby ahora lo que tenemos que hacer es irnos a configuración a la ruedita que aparece por acá ahorita no un segundo ok por acá me cago en la puta ahora todo el mundo invita bueno como pueden ver lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a donde dice ya rápido ya rápido y como pueden ver aquí solamente tenemos que activar la opción que dice tengo provisiones en ya rápido vamos a ver como pueden ver aquí hay una serie de pestañas nos tenemos que ir aquí donde dice comunica y cambiarla a una de estas que tenemos por acá no tenemos que cambiarla por esta simplemente vamos a seleccionar esta de aquí la número 2 vamos a darle cambiar la quitamos y ponemos la de tengo provisiones no tenemos que buscar la que está por aquí debajo no tengo municiones necesito no sé qué no tengo municiones es tengo provisiones esta que tenemos por acá como pueden ver esta que tengo aquí la presionamos como para seleccionarla no le damos un clic madre mía que la guiado se escucha ok simplemente le vamos a dar aquí en entrar a ver y como pueden ver aquí inmediatamente está el tengo provisiones no y ahora debería mostrarnos cómo marcar los objetivos ok le damos ok y listo eso sería todo vamos a ver nos vamos a irnos a la sala de prácticas para confirmar que está activo no así que les go bueno como pueden ver ya estamos en la sala de prácticas nuevamente ahora les voy a mostrar que si nos aparece la opción debe marcar las las cosas no bueno como pueden ver aquí estamos otra vez simplemente vamos a ir aquí a la cosita de este y como pueden ver ahora si aparece la opción de marcar las cosas no marcar las provisiones como pueden ver Y aquí tengo un cargador, madre mía, que está bien, se escucha súper lagueada. Ojalá ahí no se esté escuchando tan lagueada la voz. Bueno chicos, como pueden ver, eso es todo, así que, let's go.